La verdad es que nos sentimos muy conformes por todo el proceso, por todo el trabajo que hemos hecho, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo desde lo físico, desde lo personal, desde el grupo, desde lo económico, desde todo lo que uno mire, y con la posibilidad de acercar una propuesta a la ciudadanía que nos lleve a darle continuidad a este proceso o a este proyecto que hemos arrancado el año pasado. Entonces nos parece que fue interesante el caudal de votos que hemos obtenido. Por supuesto que va a ser una estrategia distinta de aquí en más, donde nosotros, como en la anterior etapa, en las pasos no llevamos un candidato de intendente, ahora, pasadas las pasos, con el número o la cantidad de votos, el caudal de votos que hemos obtenido, nosotros ahora sí ponemos a disposición nuestro proyecto, un proyecto, decimos, político, de ciudad, que tenemos como Frente Renovador Reconquista, con ejes que tengan que ver con la modificación tributaria para lo que viene, para quien va a gobernar a partir del año 2016, un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con la tasa general de inmuebles, un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con la planificación estratégica de la gestión, y un tratamiento considerable en los servicios que presta el municipio a la comunidad. Es decir, son ejes de trabajo que nosotros ponemos de posición para trabajar con quienes van a ser candidatos de intendente, para trabajar en algún tipo de acuerdo de una tarea posterior a esto. Entonces, eso es un poco la estrategia y la evaluación que hemos hecho, o sea, la evaluación que hemos hecho ayer, y el trabajo que hemos emprendido para llegar al 14 de junio. Y sin dudas, seguir manteniendo esta banca en el Consejo Deliberante. Es así, es así, por eso digo, ejes que tienen que ver con el trabajo posterior, con el trabajo para darle continuidad a nuestro proyecto desde el Consejo Deliberante, que es lo que vamos a poner y vamos a plesvisitar ahora el 14 de junio. ¿Qué frase célebre le puede decir a la sociedad para unas finales, como se pretende tener el 14 de junio? Que nos tengan confianza, que crean en nosotros, que somos un grupo que pretende hacer bien la política, y utilizar, cuando digo bien la política, que realmente sea la herramienta para cambiar, o sea, la herramienta de transformación, y sea la herramienta para que Reconquista, sea la ciudad que tanto anhelamos, y realmente la ciudad cabecera del Departamento General obligado.